Hola, ¿tu nombre? Linda. ¿Cómo te lo estás pasando? Muy bien. ¿Qué te parece el servicio? Bueno, ¿recomendarías Limo de México? Sí. Claro que sí. Ok, muchachos, vamos a echarle una porra a la quinceañera. ¿Qué les parece? Va, va, va. ¿Listos? Que se vea sin ánimo. Una, dos, tres. Chiquitibú, a la bimbomba. Chiquitibú, a la bimbomba. A la vivo, a la vao, a la bimbomba. Linda, linda, ra, ra, ra.